¿Tienen ustedes en relación a lo vivido y en relación a, bueno, en este caso no se logró la intervención de tasa en MAPO? Bueno, es la actuación de las personas que tienen actualmente la administración y que quieren permanecer en ella interpretando la ley como les parece que es una medida cautelar o como debe actuar en una acción de amparo. Sin embargo, ya los abogados han explicado que esos procedimientos no tienen validez. Tan es así que el fiscal en su exhortación del día de hoy le recomienda a la actual persona que está ejerciendo la función de gerente general que si continúa en esa actitud va a caer en los delitos de usurpación de funciones y otros más, no recuerdo el principal. Para usted en su representación del Ministerio de Vivienda, ¿va a bucear un acercamiento con los integrantes del directorio de MAPO? El directorio de MAPO está aquí, en este ministerio local. ¿O el exdirector? Porque de una u otra forma hay cierta competencia. Claro, hay que hacer un proceso de transferencia, eso sí, claro, claro que sí. En todas las empresas, en las otras 10 que hemos entrado, se hace un proceso de transferencia y todo es ordenado y no hay ningún problema, ¿no? No hay nada que esconder, al contrario, nosotros venimos a ayudar, a tratar de que la población tenga un mejor servicio. Y vemos pues con los indicadores que les he mostrado hace un rato que la empresa actualmente ya no tiene, no le alcanza los ingresos para pagar sus costos operativos. Es decir que pronto empezará a dar agua de menor calidad o menor tiempo, menos horas o menor presión. Retomando la pregunta del señor periodista, ¿el directorio, el exdirectorio, ha renunciado? No. ¿Hay problemas ahí con el directorio anterior y el actual? Entiendo que sí, pero ese es un problema legal. La ley, cuando la 1280, cuando entra en vigencia, determina la terminación del encargo de todos los directores y gerentes generales, de todas las empresas en el régimen de apoyo transitorio, de apoyo temporal. Al parecer falta también una conversación con los trabajadores, porque el día de hoy ya nos han hecho llegar a todos los medios de comunicación que han estado presentes un pronunciamiento del sindicato de trabajadores de MAPAC, donde todos respaldan a la gestión actual que está dentro de las oficinas. Bueno, ayer y días antes, en ocasiones anteriores, también se han hecho reuniones con los trabajadores. Entonces, esta situación se viene informando y además en las otras 10 EPS, tan pronto hemos ingresado, nos han recibido, han pedido reunirse con nosotros y hemos recibido a todos en conjunto. En algunas hay más de un sindicato, a todos los sindicatos juntos. Les hemos explicado cuál es la situación, que no va a haber despidos, que va a haber, por el contrario, si miran la ley, el decreto legislativo de 80, nuestra función es fortalecer, fortalecer a las EPS, y fortalecer no es solo inyección de dinero, sino también fortalecer a los trabajadores. Es decir, que donde veamos que a un técnico le falta conocer un aspecto del proceso de filtración en la planta, lo capacitaremos en ese aspecto, para que pueda mantenerse por sí mismo en su cargo, puede incluso mejorar y dar un mejor servicio a la población. ¿Cuál sería su llamado, en este caso, a los que integran el director? Hablamos de alcaldes, tanto de Guaral, como de Llamas. Bueno, ellos están asesorados por abogados que seguramente les dan unos informes muy convincentes, pero les recomendaríamos que los miren con cuidado y que eviten que este trauma se mantenga, ¿no? Porque de todas maneras va a ser un problema, ya un periodista preguntaba hace un rato si es ilegal pagar, si se va a pagar a una institución que es ilegal. No, la institución no es ilegal, ¿no? Lo que está fuera de sus funciones son solamente el directorio y el gerente general, ¿no? ¿A los proveedores abstenerse de proveer a la EPS en mapa oral? No, 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 de ninguna manera. De ninguna manera. Esto se va a resolver en unos días y la nueva administración va a cumplir con todos los pagos de proveedores, salvo que hayan casos fraudulentos. Actualmente no hay... ¿A la EPS en Moralia o Cayama? Las municipalidades siguen siendo propietarias de las acciones. Eso no cambia y lo dice la misma ley. Ni va a cambiar. Ni va a cambiar, lo dice la ley. Dice que mientras estemos en la administración temporal, ejercitamos los derechos que dan las propiedades de esas acciones, pero que en ningún momento la propiedad de las acciones pasa a OTAS, al ministerio, ni a nadie. La ley dice claramente que las acciones permanecen y permanecerán en poder de la municipalidad y es más, establece un plazo para la devolución. ¿Qué acción viene en las próximas horas? Bueno, es totalmente legal y ese tema no es mi especialidad, así que no le puedo decir. ¿Mañana va a volver a insistir en el ingreso de las instalaciones? No, no, no. Los abogados, ellos tienen su propio derrotero y ya nos informarán cuándo se darán las condiciones para que volvamos a Guaral y a tomar la administración sin tener que hacer un problema como ha habido hoy día.